... ... ... ... ... ... ¿Ven a pegar la motota? 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 ¿Vamos para el barco? Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿O te lo heo? Ah, pero ¿están llevando las tarjetas? No ¿Quién tiene combustible? Yo Es la otra cosa menos importante Es la cajita ¿Es el combustible o lo meto yo? Vale ¿Escucho el helicóptero? Sí, sí Sí, bien, muy bien Vale, bueno, chicos Para, para, para Para, para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para No, 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 Voy a disparar, a ver qué pasó Venme, mirá, guarda, guarda Venga, ahora cae, Ulises ¿Me ves? Ulises No disparan Mira, que conseguí el cohete que te digo No disparan Ok, ok, pues voy acá para enseñarte este cohete, mira, que fue con esto Mira, que hay una recicladora Acaba de ver ahí decir que un patrón está cambiando, y ya pide con ese patrón Sí, bien Nueve, dice Vamos No, ok, no Está lejos Es tiempo de un helicóptero Oh sí, no disparan Ese es el que te digo No es tiempo Tú te lo montes, te lo pones y aprietas la ahí, lo dejas pegada Y entonces te lo he dirigido Pero vamos a una vez entonces, pero si este patrón no nos van a apurar eso Ah, vamos a venir que está abajo Y ya está, no? No, es un desplazón no nos van a perder Y ya está, que pasa No, no se lo hagan Y ya está, no se lo hagan Y ya está, no se lo hagan Que se hablan Y ya está, aún no nos van a manter No puedes subir por las gomas Vamos a ir abajo Gracias. ¿O nueve? ¿Dónde son nueve? Aquí está el teléfono. Está muy herido. Está muy herido, está muy herido. Vamos, cerramos el teléfono. No hay carro aquí tampoco, ¿verdad? Pero hay minas, hay helicópteros Vamos a ver si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé sin gasolina, ¿qué pasó aquí? Me traje también ¿No hay gasolina? ¿Qué pasó? Pero nosotros sí teníamos y teníamos dos No sé si no No sé si no No está acércame, está cerca La U9 Debe estar leisimo hombre No, 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 donde me he muerto, donde me he muerto Bueno, tal vez voy a ir a recogerme y lo... Ah, pero es que igual, mañana es el wave, osea Ustedes saben que se escribe en Slash, My Mini, aparece un Mini Nada, que se vaya a la mierda de ese cabrón Que se vaya a la mierda de ese cabrón Eh, que paso Vamos a raidear Ah, ahí sí que sí Ah, pero no... Ya, 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 ya... Ya, esto es todo ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué? Ni, ni, ni... ¿Qué? Puedes escribir entel, slash y escribe mymini y te aparece uno T-t-t-t Oh, sí, también hay algo. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 5 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 13 12 12 14 13 ¿Eh? Airwolf Air, de aire, wolf, de lobo, ¿no? Exacto, exacto, todo junto ¿Solo eso? Si, y a Slash primero, antes que todo Antes que nada Un saludo Y aquí está el helicóptero grande Debo llegar sin arma No, 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 está bien porque Yo llegué con arma Yo estoy bien, tío Y Alex Y Alex Es el piloto Vamos para Hugo ¿Tú eres el piloto? Hugo, ¿cómo se pone? Airwolf Air, de aire, de golf, de lobo No, pero ¿en dónde? El chat Dash, Air, Wolf Ahí Fuel Wow No puedes transformar mientras Sirit dice? Ah, vale, vale, vale A lo mejor está full Dejame ver A mí tampoco, a mí no me deja entrar Pero está full, yo creo que es porque está full Oh, mira, aquí me deja entrar, tiene 100 No Oh, mira, es por el lado, por acá, por el lado lo tienes que hacer Por atrás Tiene 100 solamente Vale ¿Ya? Sí, tiene 100 nada más ¿100 nada más? 100 nada más tiene Pero no me deja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, te daste un tiempo, no me has quedado ¿Y ahora? Cuide uno, compra uno a verlo Es el que quiero comprar uno Es el que quiero comprar uno Ok Ya está aquí ¿Por qué no me deja mentarme? No me digas que esto es solamente para dos personas No, no, tienes que entrar por la parte de atrás No, no, tienes que entrar por la parte de atrás No, es que no nos deja Podemos sentarnos Ah, no, es que tengo que ir a otro lugar Ya saben, saben Pues dale, dale Pero entonces, montate tú Montate tú No, al frente, al frente Estoy bien, estoy bien No veo que hay abajo No, no, no No, no No, no plano, pero de este lado Voy, voy No, no No, no No, no Mil tiene de combustible Me deja ver Y aquí no lo puedo traer Ok, ya lo puedo traer Ok, ya lo puedo traer ¿Nercho? Si Si Bueno Ya 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 Jota también Estamos Volando No Pues No No Lleva Leva Leva Ah... Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vale Eso que tenemos enfrente es la... ¿Ruinas? ¿A la izquierda o a la izquierda qué es? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Es loco, a la izquierda Dale, dale izquierda No, es que está la estación de lanzamiento de misiles, tiene eso de antimisiles Anti, anti-aeric, creo Abajo el fuego Abajo el fuego Sí, no sé por qué están ahí, siento Dispáranle, disparanle, disparanle ¿No estás disparando? ¿No estás disparando? Dispáranle, al chiquito ¡Vamos! 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 ¿Alguien ha disparado? ¿Esto está botando humo desde...? No, desde que chupé a la derecha No, desde que chupé a la derecha Llegando a 1-9 ¡Ay! ¡Oh, oh! Muy, muy 1-9 Muy 1-9 ¡Auch! Estoy vivo, me pueden levantar A lo mejor me levanto, tengo la mano arriba Dice... No se levanta Como dice ¿No tienen tela ahí? Sí, yo ando ¡Tocamos una cama y ya! Sí, tengo una cama... ¿Qué tiene? No tienen cama... ¿No hay kit de costura? No Sí, no... ¿Para que hicieran cama a cama? No... No... Ya no lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Joder ¡Ale! ¡Estás saliendo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Alto! ¡Ale! Me dieron un... ¡Ah! A ver si llevo un mini ¿Qué falta? ¡Ale! 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 Vamos a ver que tal... ¡Una casa enorme ahí! ¡En un nuevo eh! ¡Ya! ¡Le pasiste! ¡Ya! ¡Sacan más J! ¡Le puse escapar! ¡Malo! ¡Saco! ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡Mira! ¡Ya pusimos que van para nuestras escenas! ¡Pues está radiando este gato! ¡Krpmv! ¡Ay! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Podríamos hacer el bote también? ¿Qué vas a hacer, Luis? Es que están rodeando el bote aquí, yo no practicaré eso Pero para allá es, ¿no? Eso tú estás hablando ¿Atrás? No, está Alex ¿Vas a ir terminando? Sí, estás rodeando aquí ¿Cómo subo? Parece que me fui por el flador Está equivocado Ya le reventé la cámara No la sé No la sé Como por... Escuchos como... Es al otro lado... Es como por un ciento de esas entes Ese desgrasado dice, que para que sale el idiota dice Mira, mira, a ver Ah, si, si, la nieve, la nieve Pero si, es que aquí hay barreras y cosas Ah, que hay una cama, la voy a estoy rompiendo No, pero una cama si es quien es mía Ok, eso es tuyo Pues eso es tuyo Si eres quien siente los enemigos Mira, yo veo que Siempre en el mismo lado, no será un antiaéreo Si ves a alguien muerto, me avisa que lo que tengo es una pistolita nada más Que? Que explota en el mismo lado, o sea No tienes una pistola nada más ¿Cómo? ¿Por qué tienes una pistola no más? Porque morí y con esto Con esto reviví Pero aquí hay un bulto Otra pistola No, 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 he buscado tu cuerpo Encontré una AK Tengo AK, tengo AK Ah Sayle Ayayay Acá las están arrollando al men, esta es la UN9 Ah Pero mira, ya acaban de construir algo Vamos a poner una muralla de arriba No, ni N Acima de N ya pasa, para allá que va a aparecer Ahí ¿Pausos? Hay como 20 torretas en la casa de este vato que nos pachiquera el toque ¿Qué sirve? ¿Para donde tu vas? No, no se arriba se ve Esta casa en la grande está llena de torretas adentro Si, estamos tan desconectados ¿Para dónde es conectado? Escucho un helicóptero ¿Cuánto de la que está pasando? Creo que ese es de hombre, eso es de humano No, no Es hackear, uy mira, helicóptero pequeño ¿Poramos? Si, 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 si Aunque a lo mejor eso no te lo están engañando ¿Dónde hay parado? No, no 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 Cuídate de eso Por el lado de donde fuiste No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No Ah, aquí viene Pero ese es lo que voy a aparecer dentro ¿Para el elemento? Esa casa ¿Qué tiró eso? Yo lo metí, yo lo metí Tira el balón Se cae en las emisiones tirado Aquí, aquí Quíate ¿Qué pueden estar todavía? Cada de madera Cajas, uy, aquí hay bastante granadas Alas Hay tres Predator Lo usaste del Predator todavía ¿Qué? Oye, no puedo subir, qué cosa Estoy ahí, ¿verdad? El 99 El 96 El 99 Tum Olé Tum 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 ¿Y ese carro allá arriba? Esos son camas. ¿Carro? Sí, hay dos camas ahí. Cogí la del conductor. ¿Qué van ahí entonces? Ya no hay nada más que enterarme. Escucho disparos. No, fui yo, fui yo, ese no fui yo Eso es alguien diciendo ¿Vos lo tiraste? Sí, sí Ahora sí Predator, voy a tirar a un Predator ¿Qué fue eso? ¿Qué cabrón? Bueno, adiós